No hayas a Lucas, soy a todos lados, yo soy de Madrid, soy un desincontrado. Vamos a darle a Madrid, te sigo a toda parte, yo te quiero, vamos a dar la vuelta a todo el mundo. Hay que ponerle poco, más de huevo, más de huevo. Y eso que dice la gente, que estamos borachos, vamos de fuente. No les hago caso, voy a todos lados, yo soy de Madrid, soy un desincontrado. No, 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 no. Vamos a darle a Madrid. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Germadri, ale! ¡Germadri, ale! ¡Germadri, ale! ¡Germadri, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Germadri, ale! ¡Germadri, ale! ¡Germadri, ale! ¡Germadri, ale, ale, ale! ¡Reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¿Qué pasamos con ellos? Todavía no tienen respuesta, que va a tener solo nuestra. Y por su sufrir a ver en cuenta, van pasando unos años. Jugadores están piedrentes, pero no se dan cuenta que el problema no tiene gente. ¡Reyes de Europa! ¡Reyes de Europa! ¡Reyes de Europa! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale Padrulla! ¡Ale, Ale! No pasa nada, Diego. No llores.